Otros dos amigos que han estado pacientemente esperando para hablar de temas que van a dejar la víbora chillando, le agradezco al querido Francisco Paco Cruz, va para 50 años de experiencia en los medios, autor de una larga lista de libros, le recomiendo los dos más recientes, las damas del poder y García Luna, el señor de la muerte y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Paco, buenas tardes, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo te va? Buenas tardes, un poco acaterrado, un poco con tos, pero muy bien, y mira, aquí me imagino que, o sé que ya está Pepe por ahí, así que aquí estamos, Vicente, aquí estamos. Claro que sí, gracias mi querido Paco, déjame saludar a Pepe, a José Reveles, más de 50 años de trayectoria periodística, listo también para hablar sin censura de temas que son delicados, escabrosos, ¿cómo estás Pepe? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, con mucho gusto, Vicente y Paco, los saludo a ambos y al auditorio. ¿Cómo ven este caso del Estado de México? Agricultores que le hacen frente al crimen organizado y que ahora temen venganza del narco, luego de que mataran a 11 de los sicarios y extorsionadores, aparentemente de la familia michoacana. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, estuvo en esa comunidad, rechaza la creación de autodefensas, los pobladores de este lugar piden el apoyo, están las fuerzas armadas presentes en esta comunidad del sur del Estado de México, ¿cómo ven esta situación del hartazgo de muchas personas que dicen ya basta ante el crimen organizado y aunque ellos tengan machetes y los narcos ametralladoras, Paco, escucho tus reflexiones, tus comentarios para iniciar. Mira, Vicente, hay varias aristas y es muy interesante ese problema más allá de los muertos, más allá de los muertos y de la gravedad del problema, es interesante porque por primera vez hay una rebelión verdadera y la rebelión tiene varias causas, no solo que están cansados, sino que saben que el gobierno los va a apoyar, que va a apoyar y que ya deben terminarse este tipo de grupos. La cuestión es que son grupos que venían trabajando bien con la gente de Alfredo del Mazo Maza, con la gente de Herubiela Vila Villegas antes y con la gente de Enrique Peña Nieto. Si son grupos que se consolidaron más o menos en la época de 2008, 2009 y todo mundo los dejó trabajar, tenemos una policía del Estado de México corrompida hasta la médula, así que va a haber estas cuestiones. El problema ahí es que partamos de los diagnósticos erróneos para solucionar el problema o para enfrentarlo. Yo decía que alguien está engañando a la maestra o nos está tratando de engañar a nosotros cuando le piden o cuando le dicen a la maestra que es necesario sellar la frontera del Estado de México y del Estado de México con Michoacán y Guerrero. Y yo digo, mira, no necesitamos sellarla porque desde más o menos 2000 ya tenemos a nuestras propias generaciones de narcos de la familia michoacana después del cártel de Jalisco Nueva Generación, tenemos metido células de lo que fue en su momento el cártel de Juárez, tenemos metido, tenemos metidas células del cártel de Sinaloa, del cártel del Golfo, células propias. Entonces yo digo, si la maestra o quienes estén al lado de la maestra parten de la idea de que sellando las fronteras se va a solucionar el problema, digo, es un pronóstico o una proyección errónea. ¿Por qué? Porque tenemos células propias en el Estado de México que trabajan allí desde el gobierno. Mira, lo tengo bien estudiado, bien documentado. Desde 1982, cuando Alfredo del Mazo González, que el papá de Alfredo del Mazo Maza, le abrió las puertas al cártel de Juárez, abierto, se los dejó y los dejó asentarse en el norte del Estado, en los municipios de Atlacomulco, El Oro, este, entonces, y luego Arturo Montiel Rojas, cuando llega a la gubernatura en 1999, hace una serie de cambios y reacomoda a los municipios, crea otros nuevos y le da entrada, le da entrada a los municipios del sur, al cártel del Golfo, así que se empiezan a crear células propias, propias de los cárteles, y luego, bueno, se hace un desastre. ¿Por qué? Porque Enrique Peña Nieto, como gobernador, controlaba abiertamente el narcotráfico del Estado de México. Yo lo señalé en su momento, lo documenté, no lo señalé, lo documenté, que Enrique Peña Nieto controlaba a los narcotraficantes a través de uno de sus primos, Cuitláhuac Ortiz Lugo, hoy está muerto, pero él era el jefe de todas las policías, y todas las policías del Estado de México trabajaban para el narco, y mencionaba a otro nombre, que es muy importante el apellido en lo que fue el grupo Atlacomulco hasta hace muy poco, José Mansur Ocaña, medio hermano de un tipo que se llama José Mansur Quiroga, que fue secretario de gobierno y que tuvo con el grupo Atlacomulco múltiples puestos, es decir, una familia poderosa, y José Mansur Ocaña controlaba a otra parte de los narcotraficantes, así que tenemos células propias, y yo digo, si parten de la idea de sellar la frontera, alguien está engañando a la maestra, y lo que yo también decía, o lo sostengo, que por ejemplo, ahora que matan al payaso y no quieren presentar como un gran narcotraficante, yo digo, eso es partir de los diagnósticos cerrados, y entonces no van a poder con ello, y eso también significa que el secretario de seguridad no ha hecho su tarea, no ha hecho su trabajo, y nos están tratando de vender lo que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que insisto es que el secretario de seguridad pública debe meterse a los estados, debe meterse a las comunidades para entender que la violencia es del Estado de México propia, que no la estamos importando, tenemos una violencia propia, y esa violencia solo se va a terminar, si partimos de los diagnósticos correctos, y partimos de que desde el 82 tenemos narcotráfico, y en 2000 tenemos ya prácticamente a todos los cárteles de ese momento, y desde 2008 la familia michoacana, después el cártel Jalisco Nueva Generación, y así fue de gobernador en gobernador, así que hoy la maestra Delfina Gómez Álvarez tiene un reto enorme, pero insisto, necesitan, primero mira, el secretario de seguridad pública hizo una depuración de algunos de sus funcionarios por unas filtraciones, pero las filtraciones, por un caso de secuestro, las filtraciones salieron de su oficina, cuando él no estaba ni siquiera en Toluca, entonces lo que necesitan hacer es una depuración de comandantes, de comandantes que están coludidos con el narcotráfico, hay testimonios de policías a los que les piden los comandantes, no trabajar o no meterse en algunas zonas en el sur como en el norte, o también hay, mira, evidencias de que, por ejemplo, el día que pasó lo de Texcaltitlán, al otro, al siguiente día, policías de la zona norte del estado fueron enviados al sur, que no conocen, que no están familiarizados, a qué van, y yo digo van al matadero, pero están partiendo entonces de los diagnósticos errados, por eso es importante que esos grupos que llegaron, no con la maestra Delfina, el narcotráfico en el Estado de México, es viejísimo, es antiguo, pero necesitan los diagnósticos correctos, y necesitan ponerse a trabajar el secretario de gobierno, que es el responsable de la gobernabilidad interna, como el secretario de seguridad pública, Vicente. Así es, ¿cómo ves tú la situación en Texcaltitlán, mi querido Pepe Reveles?